Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Helmut Marko ya da por perdido el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 y también está peligrando el de pilotos. Y bueno, como sabemos, el conjunto de las bebidas energéticas se marcha de su lado del reciente Gran Premio Singapur, donde volvieron a ser altamente vulnerables. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ya son ocho las competencias en las que Max Verstappen completó desde su última victoria en un ya lejano Gran Premio España. Y bueno, no parece que esta racha vaya a cambiarse. Y bueno, luego de un reciente Gran Premio Azerbaiyán, que pudo parecer otra cosa, el equipo Red Bull Racing volvió a las andadas en Singapur. Y bueno, y todo hace indicar ya que Lando Norris será campeón esta temporada y que McLaren también será campeón de pilotos y de constructores por primera vez desde 1998. Bueno, la diferencia reside en un pilotaje excelso del piloto neandés Max Verstappen, rozando muros en clasificación y sin cometer un solo error en competencia. Algo que no puede presumir de los rivales y que le permitió terminar en la segunda posición cuando tanto como el equipo McLaren como Scuderia Ferrari tenían un mejor ritmo de competencia. Bueno, una de aquellas actuaciones del actual campeón mundial que pasan desapercibidas, pero que solo se deben comparar con el que es el verdadero termómetro estado del equipo Red Bull Racing. El mexicano Checo Pérez que cruzó la meta en la décima posición y gracias. Bueno, Christian Horner aseguraba luego de la reciente competencia que el viernes hubieran firmado esta posición sin dudarlo. No es un comentario menor porque volvieron a ser puntos con sus máximos contrincantes en el campeonato de constructores, así como también en el de piloto. Y bueno, y es que el primer día del reciente Gran Premio Singapur pintaba realmente dramático para los del conjunto austriaco. Y bueno, pero a diferencia de Baku, los riesgos de la puesta a punto salieron mejor que hace una semana y todavía incapaz de hacerle sombra, de hacerle la más mínima sombra a Lando Norris. Al menos si pudo contener al australiano Oscar Piastri. Bueno, las diferencias entre el equipo Red Bull Racing y el equipo McLaren lejos de reducirse se incrementa en cada evento. Y el hecho de estar ya en la recta final de la temporada impide que los capitaneados por Christian Horner sean optimistas por mucho que haya, que existan actualizaciones programadas para Austin. Y bueno, y así lo confesó Gilmo Marco que da la batalla por perdida contra el equipo McLaren. Y bueno, el campeonato de constructores tampoco será. Y bueno, algo con lo que parece que el equipo Red Bull Racing puede vivir consciente de que esta temporada no tuvieron el mejor monoplaza. Pese a que las primeras competencias hicieran parecer todo lo contrario y aparte siguieron una línea de desarrollo errónea. Que en su última actualización que se retrotrajo hasta el Gran Premio España, o sea, del año anterior, 2023. Y bueno, Gilmo Marco fue más allá y reconoció el verdadero temor del equipo Red Bull Racing. Y bueno, el campeonato de pilotos también está en peligro. Y bueno, esta situación no le es desconocida a la hora asesor del conjunto micelado Milton Keynes que ya se dio en 2009 con la diferencia de que por aquel entonces eran los cazadores de... Eran los cazadores y los cazados eran el equipo, el antiguo equipo Brown GP y el británico Jenson Button, campeón de la temporada en aquella temporada. Y bueno, bueno, campeón, sí, quería decir Jenson Button, campeón del mundo en aquella temporada. Y bueno, luego de ganar seis de las primeras siete competencias, Button no repitió el triunfo en el resto del año. Solo subió el podio en dos ocasiones y bueno, dedicándose a gestionar la ventaja con un Sebastián Betel que parecía encontrarse mejor cada competencia. Y bueno, como sabemos, Button se llevó la victoria en 2009 con la sensación de que un Sebastián Betel más maduro con un campeonato mundial o con dos más hubiera sido suficiente para decantar la balanza. Y bueno, en 2024 la situación también es inversa y la pregunta no es si Max Verstappen cederá o no unos cuantos puntos. Y bueno, Marco le recomienda, le encomienda a las mejoras de Austin y bueno, el objetivo no es atrapar al equipo McLaren, sino que impedir que otros equipos como Scuderia Ferrari y Mercedes-Benz se cuelen entre medias. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.